quería hablar de serie conmigo pero pues ni modo no llegó así que vamos a darle estoy hablando de hace como tres semanas que yo no estuve en vivo alguien del chat comentó de una serie en Amazon porque estaba sacando los clips y me di cuenta que se llamaba The What? sí y cuando leí la descripción en Amazon sí, en Amazon pues dije la descripción dice un grupo de personas caen en la desierta intentan formar una sociedad y organizarse cuando yo leí eso dije ok va a ser parecido al Señor de las Moscas ok que es también una película de unos niños que caen en la desierta y empiezan a formar una sociedad está muy buena está muy interesante un giro no fue impredecible ni tampoco sí un giro impredecible básicamente en The What? el primer capítulo básicamente así un grupo de personas que en este caso no sé si no leí bien o no entendí señoritas caen en una isla desierta entonces yo dije ok vamos a ver qué pasa en el primer capítulo en el primer capítulo da un giro que no sé si decirlo pero pasa en el tráiler básicamente todo esto es falso es un experimento y estas chicas empiezan a como a tener una epifanía y a hacer la experiencia de las cosas que estaban pasando en su vida y empiezan con analepsis de cómo era su vida antes de llegar a esa isla nos presentan al personaje que los está controlando entre comillas que podría también asemejarse mucho a la película de Jim Carrey donde lo vigilan The Truman Show The Truman Show es que es feminista y voy a explicar por qué y otro problema que tengo con esta serie es que no conecto con las protagonistas que son estas chicas es feminista ¿por qué? porque plantea básicamente un escenario donde este experimento tiene un objetivo presentar un modelo donde un organización puede organizar y puede funcionar sin nombres que es un movimiento extremista y con el cual yo no estoy de acuerdo no porque sea hombre sino porque todos necesitamos detox para funcionar otra cosa que no con esta serie son los problemas de las chicas y el problema que yo pienso cuál que es el problema es el contexto porque hace cuenta a esta chica que es una de las protagonistas su novio la dejó está triste y no puede seguir adelante como cualquier chica que está pasando por la adolescencia el problema es el contexto ¿por qué? porque están en una isla desierta se van a morir tienen que conseguir comida y lo que les preocupa es su novio es si su novio no les contestó el maldito mensaje entonces no tiene sentido entonces es como de te vas a morir si no consigues algo que comer te vas a morir no te estés preocupando por tonterías por eso y así es con todas las demás todos tienen problemas de que ay mi papá no me quiere mi papá me mandó no sé por qué y es como de vato si no sobrevives si no consigues comida si no consigues agua eso no va a valer caca eso no va a importar la neta no conecté con esta serie y curiosamente muchas reseñas que en mí en YouTube son de mujeres de chicas que hablan muy bien de esta serie entonces a mí me gustó como hombre heterosexual no me gustó esta serie porque no conecté con ellas por el contexto y por la ideología en sí de la serie ok entiendo si no por lo que mencionas es un poco tipo Lost Lost es obviamente de los dos o sea hay hombres y mujeres hay no sé o sea los primeros diez capítulos todo el contexto es que tienen que sobrevivir porque están en una pinche desierta lo de ahí en fuera van a meter un poco sobre sus pasados no o sea que iban en el mismo avión los vatos no sé que están casados y la que la amante cosas así o sea pero pero eso pasa después de que tienen cierta estabilidad en la isla exacto o sea ya pasa después de que tienen conocimiento de cómo sobrevivir en la isla pero si esto está pasando en el primer capítulo es como de no wey o sea ahorita si estás en un pinche desierto no hagas eso o sea no mames sobrevive y luego piensa en tu vida o sea o sea en tu vida de esto de este momento y esta situación es sí si ese es el contexto está mal no le he visto no puedo decir que no me guste o si me guste si también son adolescentes o sea si es una serie adolescente pues suena un poco lógico que sea así también no lo voy a negar sí yo lo quise entender yo lo comparé con Euphoria el problema es el contexto porque en Euphoria nos muestran nada los personajes en su contexto están pasando los problemas en su escuela están pasando sus problemas en su casa aquí está una maldita isla desierta no importa si tu novio no te contestó el mensaje tienes que buscar agua tienes que cazar una cabra para sobrevivir tienes que colaborar con las demás no importa si te cae bien o si te cae mal tienes que sobrevivir porque así te tocó y así me desespero en muchos momentos fue como net net estás haciendo eso tienes que sobrevivir por tontería y no solo con esta chica sino con todas todas pasa eso claro todos tienen su propio background de problemas pues suena mal está Amazon Prime vayan a verla si son adolescentes si son mujeres también no veanla todos hombres mujeres adultos veanla con mirada objetiva de lo que quieren ver también este y pues hay que entender un poco ¿no? también no sé no me agradaría sé que si la veo no me va a gustar pero tal vez la guste la verdad yo sí pienso que está sobrevalorada pero entiendo pero bueno pero pues esta es una serie adolescente a veces eso no importa mucho para para las series adolescentes